Hola, soy Papalucas y aquí en un nuevo capítulo de mi serie probando juegos de distintas plataformas. Para los nuevos suscriptores, para los despistados y para la gente random que de repente encuentra este canal, encuentra este vídeo y encuentra esta serie y no sabe de qué va, voy a explicar un poquito de qué va esta serie. Como todos sabemos, vamos acumulando un montón de juegos en distintas plataformas porque los conseguimos gratis, porque los compramos a un precio muy reducido o simplemente compramos un juego muy bueno y no lo jugamos por distintas causas, no tenemos tiempo, etc. Dicho esto, entonces yo me propuse hace más o menos un año hacer una serie semanal de probando este tipo de juegos. Ahora mismo, como por falta de tiempo, no estoy cumpliendo eso de un vídeo por semana. Perdón, pero sí que estoy intentando, pues al menos de vez en cuando, probar algún juego. Como iba diciendo, vamos acumulando juegos en Epic Game, Steam y otras plataformas y yo quise hacer esta serie porque muchos de estos juegos no lo jugarían. Digamos, ¿qué te pasa? Compras un juego, otro gratis, tal, y al final tienes tantos, tantos juegos que no los juegas. Entonces yo dije, mira, hago esta serie, pruebo estos juegos y si me gusta, pues entonces puedo hacer una serie de ese juego. Y si no, al menos, yo por lo menos puedo decir, he jugado ese juego, lo he probado. Y vosotros os podéis hacer una idea y si os gusta, podéis comprar el juego. Dicho esto, hoy es un juego muy conocido, no hace falta presentarlo. Y me diréis, pero José Mar, este juego ya está desfasado, ya ha salido incluso el remake o como quiera que se llame. Vale, pero yo ahora lo explico el por qué voy a jugar a este juego y lo voy a probar. Porque yo este juego no lo he jugado. Vosotros diréis, ¿cómo que no lo has jugado? Si lo tienes en... No, porque yo lo he comprado, lo compré para mi hijo. Mi hijo le encantaba. El Call of Duty. Perdón. Mi hijo le gustaba el Call of Duty y yo le compré el modo Warfare 2 y el modo Warfare 3. Entonces yo, sinceramente, no lo he jugado. Solo vamos a jugar el modo Historia. No voy a jugar el modo Online, ¿vale? El modo Online, no sé si todavía se puede jugar después de tantos años. Pero voy a jugar el modo Historia. Y voy a hacer un primer capítulo. Y para el que quiera probar este juego, que pone extremadamente positivo y muy positivo, el modo Warfare 2 y el modo Warfare 3 tuvieron muy, muy buenas críticas. Ha habido otros Call of Duty que no han tenido tan buenas críticas. Entonces, dicho esto, el juego ahora en oferta con un 25% saldría por 15 euros. Que para un juego de 2002 yo lo veo muy caro. Si lo podéis conseguir más barato en otro sitio. Yo este juego lo compraría entre 5, si no lo habéis jugado y queréis jugar, aunque sea un juego antiguo, entre 5 y 10 euros. Siempre he dicho, no importa si tú te diviertes de qué época sea el juego. Entonces, puede ser un juego retro que lo quieras probar porque has escuchado muchas cosas. O puede ser como este que lo voy a jugar yo ahora, por lo menos el primer capítulo. Y empezamos. Vamos a hacer campaña. Tenemos operaciones especiales que se ven completado el 0%. Campaña y multijugador. Vamos a jugar campaña. Vamos a hacer un primer capítulo y espero que os guste. Es el nuevo, señor. ¡Qué mierda de nombre, Soap! Nikolai está en el mismísimo infierno. Vamos a sacarlo de allí. A nuestros amigos los cuidamos. ¡Sakaev! ¡Mi sangre en sus manos! ¡Delta 1 X-Ray! ¡Lantamiento de misil! ¡Repito! ¡Lantamiento de misil! 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 Algunas cosas cambian y otras siguen igual Las fronteras cambian, llegan nuevos jugadores Pero el poder siempre encuentra dueño Luchamos y sangramos junto a los rusos Debimos imaginar que nos odiarían por eso La historia la escriben los vencedores Podríamos haber ganado Pero derribas a un enemigo y encuentran a otro peor para sustituirlo Los lugares cambian, los argumentos, el objetivo Los enemigos de ayer son los reclutas de mañana Enséñalos a combatir Y reza para que el día de mañana no te odien por haberlo hecho Otro día, la misma mierda Sabe lo que busco, sargento Foley Esté atento Hoy tengo un nuevo grupo en el foso, señor Será lo mejor que haya visto Bienvenidos al ABC del tiro El soldado Allen hará una demostración rápida para enseñarles, lugareños Sin ofender Ustedes disparan desde la cadera y desparraman las balas por todas partes No le aciertan a una puta mierda y solo... Vamos a ver En opciones... Vale, lo tengo todo Hacen el ridículo Soldado Allen, haga una demostración Dese la vuelta y dispare a las dianas No apunte aún con la mira Intento dejar clara una cosa Dispare desde la cadera ¿Ven lo que les digo? Ha esparcido las balas por todo el santo lugar Tienen que eliminar los objetivos apuntando deliberadamente con la mira Desde una posición estable Soldado Allen, demuestre a nuestros amigos cómo disparan los Rangers Primero agáchense y luego apunten con la mira a los blancos Allen, le he dicho que se agache y apunte con la mira Y eso es todo ¿Quieren tumbar a su objetivo? Apunten con la mira Si se topan con una cobertura ligera Recuerden que algunas armas pueden atravesarla y perforarla El soldado se lo mostrará Por último, les conviene aprender a lanzar una granada de fragmentación Soldado Allen, coja unas cuantas granadas de la mesa Lance una granada para eliminar varios blancos a la vez Observen que las granadas suelen rodar en las pendientes Piénsenlo bien antes de lanzar una colina arriba Bien Gracias, soldado Allen Ahora vaya al foso El general Shepard quiere verle en el circuito Muy bien ¿Quién quiere probar? Enséñenme qué han aprendido Hola, soldado Bienvenido de nuevo al foso El general Shepard quiere a un tirador de nuestra unidad para una operación Nos está observando desde arriba Hágame el favor de sacar el arma corta ¿Ve lo rápido que ha ido? Sacar la pistola siempre es más rápido que recargar Sonría a las cámaras y no falle Shepard lo estará observando El mejor se unirá al pelotón de las ribas Si es que le va a eso Bien, adelante El tiempo comenzará con la primera diana ¡Despeje la primera zona! ¡Vamos! 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 Wow, me he caigado a dos civiles, tío. ¿Qué pasa con el cuchillo? La E. Suba para reunirse con su equipo o vuelva a recorrer el circuito. Unidades que atrapayan a los vehículos. ¡La hemos perdido! ¡Todos a los vehículos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Somos la fuerza militar más poderosa de la historia de la humanidad. Toda batalla es nuestra batalla. Porque lo que ocurra aquí importa allí. No nos perdemos ni una. Aprender a usar las herramientas de la guerra moderna es la diferencia entre la prosperidad del pueblo y su total destrucción. No podemos darles libertad. Pero podemos enseñarles a ganársela. Y eso, amigos, vale más que toda una base militar de acero. Claro que importa quién lleva el arma más grande. Pero importa mucho más quién la empuña. Esta es la hora de los héroes. De las leyendas. La historia la escriben los vencedores. Vamos a trabajar. ¡De pie, Sota Boale! ¡Rangers en cabeza! ¡Vamos! ¡Hunter 2! Mantenga la presión sobre los equipos con RPG. Si alcanzan el bien de puentes, nos tocan a nadar. ¡Vale! ¡Equipe su M-203! ¡Warlord! ¡Warlord! ¡Aquí Hunter 2-1! ¡Policitamos un ataque aéreo sobre el sector 2-5-2-1-7-1! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hunter 2-1! ¡Es un edificio de comportamiento de 12 plantas ocupado por el enemigo! ¡Fríalos a otro lado del río! ¡Hunter 2-1! ¡Aquí Warlord! ¡Recibido! ¡Hunter 2-1-1! ¡Una pareja de F-15 listos para hogar! ¡Queden a la espera! ¡Hunter 2-1! ¡Aquí Devil 1-1! ¡Una pareja de F-15 operativa a 15 minutos entre Sierra Noroeste Area Night! ¡Con dos J-D-A-M y dos GARN! ¡Cambio! ¡Muy bien! ¡Hunter 2-1-1! ¡El objetivo es un edificio blanco de apartamentos de 12 plantas en el sector 2-5-2-1-7-1! ¡Necesito que lo arrasen! ¡En el puente! ¡A las 10! ¡Hay muchos objetivos! ¡Avátenlos! ¡Al otro lado del puente! ¡Recibido! ¡Hunter 2-1! ¡Allá vamos! ¡Blanco localizado! ¡Se retira! ¡Síguenos! ¡Achacados! ¡Hunter 2-1! ¡Fuente tendido! ¡Nos vamos! ¡En marcha! ¡Nos vamos! ¡Vuelve a meterse en el vehículo! ¡Nos vamos! ¡En marcha! ¡Nos vamos ya! ¡Nos vamos ya! ¡Súban! ¡Oh! 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 ¡10 segundos! ¡Qué edificio es señor! ¡El alto que está a la una! ¡Eh! ¿Qué edificio es? ¡El que está a la una! ¡El alto! ¿Cuál es? ¿El de la izquierda o el de la derecha? ¡El de la izquierda! ¿No hay mucho peligro cerca de la fuerza operativa? ¿Desde cuándo le importa? ¡Se te del peligro! ¡Sí! 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 ¡Toma ya! ¡Muy bien! ¡La derecha! ¡Se viene abajo! ¡Oh! ¡Recibido, Hunter 2! ¡Vehículos Hunter 2! ¡Cuidado con los civiles! ¡Solo tenemos permiso para disparar en defensa propia! Busquen enemigos en los tejados Tengan cuidado ¿Ve algo? Nada Esto está muerto Sí Overlord, aquí Hunter 2-1 Estamos en el túnel Harvey Cruzando la calle Elizabeth Recibido, Hunter 2-1 Tengan cuidado Atentos muchachos Esto es el salvaje oeste Recibido Casi le dispara al cubil Ojo a los catijones Míos Tres personas en el balcón a las doce Posiblemente milicianos Van armados Negativo, se limitan a vigilarnos Nos están controlando Pero no podemos matarlos A todos los vehículos Hunter Aquí el sargento Foley Prepárense para el combate Los disparan desde varias posiciones Casi le damos Casi le damos El chico Que es el caldón veterinary Y fija Viconque No sé dónde me están dando, tío Estoy viendo nada, tío Dispara, dispara, vámonos Puta madre, se hacían estos aquí Uh, uh, la nada Dos, uno, no estamos avanzando Nos están disparando desde el colegio Puede ayudarnos, cambio Aguanten, dos, tres, estamos en camino Corto, objetivos Machado del colegio, por ellos Están al descubierto Lo estoy siguiendo Pelotón, conmigo, vamos Cuidado Cuidado Hay mucha resistencia Y este, ¿dónde ha salido? Coloco ¡No se paren! ¡Hay que sacar de este apuro a Hunter 2-3! ¡No se paren! ¡He atravesado el oro de victoria! ¡Recibido! ¡Hunter 2-1 y Hunter 2-3! ¡Gracias por la ayuda! ¡Nos vamos en el Hamby de Hunter 3! ¡Recibido, 2-3! ¡Contacto! ¡Pensana izquierda del primero! ¡Viene la pabra de rosa! ¡Apenas un! ¡Vuelto! ¡Aquí mongol 2! ¡Transmitable! ¡Jua! ¿Y este? Creo que he visto a uno en el aula ¡Un herido! ¡Cúbranme! ¡Vale! ¡Salen 3! ¡Hunter 2-1 a Overlord! ¡Hunter 2-1 aquí Overlord! ¡Informen! ¡El colegio está asegurado y el enemigo se retira de la zona! ¡Estamos acabando con ellos! ¡Inerecibido, Hunter 2-1! ¡Vayan con cuidado al punto de reunión! ¡Todavía puede haber prisioneros enemigos en la zona! ¡Recibido, Overlord! ¡Gracias! ¡Corto! ¡Pelotón! ¡Cuidado con los rezagados enemigos! ¡Vamos al punto de reunión! ¡Uy! ¡Contacto a base! ¡Blanco captado! ¡Oh, oh! ¡Blanco! ¡Captando movimiento! ¡Tengo un blanco! ¡Cuatro misiles a ser! ¡No usan! ¡Saya C된 corrosión! ¡Saya Caragorarría! ¡Antילו, Bollomía! ¡Ange! ¡Tapo! ¡Saya Cémica Mexicans! Eh, eh, ¿y este? ¿Dónde me dispara? Ahora lo veo, ahora lo veo Bueno, ya ha salido ¡Fía! ¿Qué pinta tengo? Pareces de los malos Perfecto para ir encubierto Makarov es el trofeo Makarov no es ningún trofeo Es como una puta, una bestia sin compasión Al mejor postor Recuerde su nueva identidad Si quiere seguir vivo Bienvenido a la 141 El grupo de guerreros más selecto del mundo Es un honor, señor ¿Y el resto del equipo? Están de misión Recuperando un módulo ACS Tras las líneas enemigas ¿Tocó mojarse? Y también calarse hasta los huesos Dios, estoy en la nieve Se acabó el descanso, Roach Tengo la sensibilidad Opciones Brillo Video Controles Movimiento Tengo la sensibilidad muy Opciones Y ahora creo que me he pasado Opciones Controles Mira Ahí Bueno, ahora creo que la tengo más o menos Dios, si me caigo Pase y observe Espere a que dé la señal El hielo está bien Vamos Pues sí A tu derecha Oh Padre con rayos, tío Lo bueno Eh ¿Quién? Ay, me mata Si hay el Bueno, vamos a probarlo otra vez Lo que quería decir Que lo bueno de De los Call of Duty Antiguos Es que Hacían muy buenas historias Eh, no es fácil controlar esto Un Tomb Raider En el Call of Duty Buena suerte, amigo Nos vemos al otro lado Dios Dios Oh Oh Ya tengo arma, entonces aquí ya va a haber peligro. Roach, compruebe su sensor cardíaco. Vamos a comprueba. En el 3. Debería verme en la mira. El punto azul soy yo. Los contactos desconocidos aparecerán como puntos blancos. Roach, esos imbéciles no tienen ni idea de que estamos aquí. Despacito y buena letra. El de la izquierda es suyo. A la de 3. 1, 2, 3. Muy bien. Dios, qué guapo duro. El mismo plan. A la de 3. 1, 2, 3. Muy bien. Se avecina una tormenta. Tengo el radar, este. Porque sigue el compañero. Separémonos. Utilizaré la mira térmica y vigilaré desde esta cresta. Aproveche la tormenta para entrar en la base. Será como un fantasma en la ventisca. Y los guardias no lo verán hasta que esté muy cerca. Atento al sensor cardíaco. Buena suerte. En la diana. Blanco a la derecha. Salga de ahí, lo han descubierto. Enemigo a la derecha. Blanco a la izquierda. Oh, me mataron, tío. No es tan fácil, ¿eh? Vale, no pasa nada. Muy bien. Mío. No se deje ver. Ha alertado a uno de ellos. Vale. Vale. Vale, tío. Ah, tengo que ir para allá, ¿verdad? Vale. 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 Buen tiro Espera, veo algo de actividad en la pista No se deja ver, ha acertado a uno de ellos Parece que se le acercan más de 20 soldados Espere, solo han encontrado un cadáver No saben dónde está usted Esa es la estación de servicio La encontró Capto más tráfico de radio acerca del satélite Un momento Ya está, parece que el satélite está en el hangar más lejano Vaya corriendo, adelante Detecto potentes señales térmicas cerca de la torre Quizá transportes, yo evitaría esa zona Se ha dado un paseíto Ah bueno, pues tengo compañero Vamos Y yo matándolo Suba y busque el módulo ACS Roach, tenga cuidado Corro peligro Pase desapercibido y no dispare Soy el comandante Petrov Salgan con las manos en alto Infiltrados enemigos Hemos capturado a uno de sus camaradas Sabemos que están ahí Ríndanse y le perdonaremos la vida a su camarada Si no se rinden, su camarada morirá Salgan con las manos en alto Muy bien Tienen cinco segundos antes de que ejecute a su camarada Cinco Cuatro Roach Tres Pase al plan B Dos Uno No se aleje y pégese al muro Nos cubriremos con los MiG y cruzaremos la zona hacia el sudeste Roach ¡Cúbreme! ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Dónde estás? Corre, corre No veo nada, no me estoy esperando de nada No veo nada, no me estoy esperando de nada No veo nada, no me estoy esperando de nada No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Venga! ¡Venga! ¡Mira esto! ¡Suscríbete! ¡Justo a tiempo! ¡Comprueben armas y munición! Llevo mucho esperando esto. Los demás también. ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡Voy! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Allá voy! ¡Más junto al carrito! ¡Listo! ¡Ya! ¡Voy! ¡Cúbrame! ¡Tras el tren de aterrizaje! ¡Contacto! ¡Ventanas de arriba! ¡Recibido! ¡Ventanas de arriba! ¡Venga! ¡Va! ¡Voy! ¡FSB por la izquierda! ¡Vamos! ¡Allá voy! ¡Listo! ¡Vamos! 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 ¡Listo! ¡Ya! ¡Voy! ¡Un herido! ¡Muerto! ¡Déjelo! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Vamos! Despejado ¡Alto el fuego! ¡Luz y milídeas! ¡Entra! Este ataque es un mensaje contundente, Makarov Eso no era un mensaje Esto es un mensaje El americano pensó que nos podía engañar Cuando encuentren el cadáver, toda Rusia exigirá la guerra Los rusos no dejarán que esto quede sin respuesta Será una sangría Eso es De cara a la galería son las víctimas Nadie dirá nada cuando los rusos maten a todo el que pillen por delante Makarov iba por delante Ahora ha dejado miles de cadáveres a los pies de un estadounidense Solo nosotros sabemos que fue Makarov Nuestra credibilidad se fue con Allen Necesitamos pruebas Sigue el proyectil Bueno gente Hemos hecho tres misiones Se ha pasado rapidísimo Ha sido intenso Super divertido Como se notaba que en esta época No solo era el online Que llegan a hacer una buena historia Lo que pasa que claro Por mucha buena historia Al ver el online Al final ganó al modo historia Espero que os haya gustado Y hasta otro nuevo capítulo Gracias por ver el video